Un enfrentamiento entre presuntos integrantes de las organizaciones criminales Los Tlacos y la familia Michoacana dejó un saldo de 17 muertos en la sierra del municipio de San Miguel Totolalpan, en la región de la Tierra Caliente de Guerrero. De acuerdo con los reportes de pobladores de esa zona de la sierra, el enfrentamiento ocurrió el mediodía del pasado 19 de febrero en un punto conocido como Piedra Concha. En los enfrentamientos murieron 16 hombres, supuestos integrantes de la familia Michoacana y uno de los Tlacos. En un video que circula en redes sociales se pueden ver varios cadáveres tirados y de fondo se puede escuchar la voz de un hombre que asegura que las víctimas tiradas pertenecen a la familia Michoacana. El pasado miércoles 14 de febrero, José de Jesús González Hernández reveló que junto con otros tres obispos de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Guerrero, propusieron una tregua a los líderes de los Tlacos y la familia Michoacana, pero estos se negaron. De acuerdo a un comunicado del pasado 18 de febrero, los cuatro obispos pidieron a los líderes de las organizaciones criminales que operan en el estado que cesen sus abusos contra los pobladores y los pueblos completos. En tanto, a las autoridades les pidieron actuar ante la violencia que viven los pueblos, eviten ser rebasados por aquellos que intentan apoderarse del ánimo, de la vida económica y del futuro de nuestros municipios. Finalizaron.